En abril del 2014, los vecinos de estas localidades llenaron el complejo cultural y un año después lo volvieron a hacer. Durante la sesión municipal del pasado martes 7 de abril, los pobladores llegaron nuevamente para pedir información a los regidores sobre el proyecto de mejoramiento del camino. Se trata de la ruta del Astre de 6.8 kilómetros que comprende desde el Colegio Técnico Profesional de San Cidro hasta el Colegio Fernando Bolio de Palmares. Estos pobladores esperan que el proyecto se pueda concretar con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo. La obra aseguran que es muy necesaria porque por el sector transitan decenas de vehículos y estudiantes que requieren del servicio de autobús. Recuerdan que hace un año estuvimos aquí con las comunidades presentando un proyecto de pavimento del Colegio Técnico San Cidro Fernando Bolio. Hace muchos años que las comunidades venimos organizándonos las asociaciones de desarrollo para contar con este proyecto. Sin embargo, tenemos un año y no hemos recibido ninguna respuesta. Por eso estamos aquí una vez más. De una forma pacífica, respetuosa, venimos a solicitarles a ustedes, al Consejo Municipal, se nos dé una respuesta del proyecto que presentamos acá. Los vecinos se unieron para luchar por el asfaltado a la vía y están dispuestos, según indicaron, a colaborar. Decirles que queremos de una forma pacífica, democrática, seguir acompañando al Consejo Municipal para lograr este proyecto. Así es que queremos que ustedes, de una forma precisa, concisa y concreta, nos digan de una forma verdadera qué pasa, por dónde vamos, qué hay que hacer más de lo que hemos hecho. Ante el tema, los regidores solicitarán explicaciones a la Administración Municipal. Ya hay acuerdo municipal y este Consejo hizo lo que debía hacer. Ahorita la pregunta, más bien, lástima que no está la señora alcaldesa para que nos aclare inmediatamente qué ha pasado con este acuerdo municipal, si ya se tomaron los estudios, si ya se hicieron el estudio de este tránsito diario, tránsito vehicular diario, si ya tienen las medidas exactas, si saben si hay cantarillas o algunas otras cosas. Pues si se tomó acuerdo es tiempo, porque el problema es que si no se ejecutaba esta primera etapa, ustedes saben que el BID no nos va a dar recursos. Pero ya cuando nos damos cuenta que la trocha ya se salió de licitación, ya se adjudicó a unas empresas para que lo hagan, es el momento, este es el momento en que tomemos cartas en el asunto. Ahora los vecinos tendrán que esperar el informe que emita la Administración con respecto al tema. ¡Gracias!